Hola amigos como están, espero que estén muy bien, bueno amigos el día de hoy les voy a enseñar como estar de esto a esto en menos de un día como pueden ver estoy en una cuenta nueva donde no tengo ningún logro ni pase ni nada así que ahí les voy a enseñar a como llegar a 5 estrellas en tu primer parque en este juego si ya tienes tu parque hecho pero no logras llegar a las 5 estrellas te voy a mostrar que atracciones utilice las que están en X, eso significa que no las usé y las que no aparecen tampoco las usé cabe destacar una cosa, también se puede tener las 5 estrellas sin comprar las atracciones más caras pero si ustedes tienen ya el dinero les recomiendo que las pongan que estas atracciones no sean necesarias no significa que no son útiles claro que lo son así que no las aparten pero en este caso como este tutorial va a personas principiantes en el juego voy a hacerlo de la forma más barata y rápida posible para ustedes antes de empezar les quiero decir una cosa no es muy fácil llegar a las 5 estrellas si eres principiante por la falta de dinero nada más te pido que no te rindas tú puedes lograrlo ahora si iniciamos con este tutorial bueno amigos lo primero que vamos a hacer es un sistema de farmeo es la forma más rápida ya que así tendremos el dinero más rápido y lograremos llegar más rápido a las 5 estrellas si no saben cómo hacerlo háganlo como yo lo estoy haciendo yo recomiendo que lo hagamos en la parte de enfrente para que no nos estorbe a la hora de estar construyendo y ya que nuestro parque sea lo suficientemente grande borraremos poco a poco el sistema de farmeo primero vamos a poner las montañas rusas que tenemos desbloqueadas de esta manera en que lo estoy haciendo si el juego les pide que usen ascensor para las montañas rusas ustedes no lo usen si lo usan la montaña rusa explotará y no funcionará para farmear listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo listo ahora si abrimos la atracción ahora pondremos las demás montañas rusas que tenemos desbloqueadas se nos van a ir desbloqueando más montañas rusas conforme vayamos consiguiendo más logros a todas les ponemos entrada y salida que no se les olvide como pueden ver nada más tenemos 4 desbloqueadas nada más ponemos esas a todas les ponemos entrada y salida que no se les olvide nada más nos falta la cuarta que no se les olvide abrir las atracciones ahora pondremos los puestos de comida sinceramente les recomiendo más ponerlos customizables como yo ya que se pueden ahorrar unos pesos perfecto ahora vamos a abrir el parque también pongan un baño también no se les olvide pongan botes de basura pongan asientos y pongan lámparas ahora pondremos las atracciones más económicas que hay en el juego y que no se les olvide pongan entrada y salida como pueden ver amigos las demás atracciones se nos van a ir desbloqueando conforme vayamos aumentando de estrellas ahora si amigos sigue expandir el sistema de farmeo aquí serán necesarios botes de basura pondremos la atracción clásica las tasas y que no se les olvide pongan entrada y salida ok amigos si ustedes quieren vayan marcando en donde va a iniciar el verdadero parque también pongan esta atracción tobogán espiral algo que les recomiendo mucho es que tengan dos baños ahora nada más nos queda esperar esta es la única forma rápida y gratis de lograr tener 5 estrellas en tu primera vez en este juego si quieren un tutorial de cómo lograr que tu parque de 3 estrellas llegue a 5 estrellas ustedes pidanmelo y yo les ayudo en sus problemas como pueden ver llegamos a las 2 estrellas aquí podremos verificar y es cierto ya se nos desbloquearon más cosas que las necesitaremos como pueden ver se nos desbloquearon dos montañas rusas las vamos a tener que poner para que siga progresando el parque ok amigos aquí pondremos la otra que se nos desbloqueó esperamos ok amigos ahora ponemos los otros puestos la tienda de globos no la voy a poner porque la puse en customizables pero si no la han puesto ponganla pongan todos los puestos perfecto como les dije si no está la tienda de globos es porque la puse en customizables pero ustedes si no la tienen ponganla ahora ponemos la atracción de torre de observación eligan el diseño customizable y lo ponen bajito así como yo listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo ahora nos toca esperar un rato ahora vamos a comprar un espacio de una vez les digo que lo máximo de espacios que ocuparemos comprar serán como 4 espacios ok amigos ahora pondremos esta atracción como yo lo hago la ponemos en customizable e iniciamos listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo listo ahora expandimos el camino y ponemos esta atracción listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo ok amigos como pueden ver llegamos a las 3 estrellas entonces tenemos más atracciones para utilizar ok amigos ahora vamos a poner esta montaña rusa azul así como yo la estoy poniendo listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo listo ahora vamos a expandir el camino ahora ponemos esta montaña rusa ok amigos de esto les hablo hay momentos en donde nos quedamos pobres pero nos recuperamos rápido con el sistema de farmeo que estamos haciendo en cambio si lo hacemos de forma normal nos tardamos 3 veces más en conseguir las 5 estrellas ok amigos ahora ponemos esta atracción torre de caída la ponemos en customizable y la dejamos bajita perfecto ahora le ponemos entrada y salida ok amigos ahora ponemos esta atracción de los aviones y le ponemos la entrada y salida ok amigos ahora vamos a hacer una atracción de agua lo que vamos a hacer es un agujero después llenarlo con agua lo llenamos de agua ahora ponemos esta atracción listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo ok amigos después de esperar 10 minutos vamos a poner el carrusel yo lo voy a poner en la parte de arriba para ahorrar espacio listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo ahora esperamos un poquito ok amigos algo que les recomiendo mucho es que pongan muchos baños en su parque ejemplo como yo que pongo baños en distintas partes del parque y como pueden ver eso era lo único que me faltaba para llegar a las 4 estrellas bueno amigos aquí podemos verificar que ya tenemos 4 estrellas bueno amigos ahora vamos a expandir y vamos a poner esta atracción sé que esta atracción no está en la lista nos ayudará a farmear pero después ya que sigamos expandiendo el parque la eliminaremos listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo ok amigos ahora ponemos estas atracciones que voy a poner yo listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo ok amigos ya que terminamos el sistema de farmeo que habíamos hecho ahora vamos a hacerle una entrada al parque si ustedes quieren pueden saltarse este paso bueno amigos vamos a empezar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok amigos vamos a empezar a poner esta atracción. Listo ahora ponemos las entradas y salidas como yo lo estoy haciendo. Bueno amigos voy a poner un camino aquí para las primeras atracciones. Perfecto amigos ahora ponemos las atracciones que yo ponga. Ok amigos por ahora voy a poner las primeras atracciones pero estas si ya las vamos a hacer bien. Ok amigos ahora voy a preparar el parque para abrir ya esta sección. Ahora si amigos ya es hora. Como pueden ver ya pueden entrar. Ok amigos ahora ponemos esta atracción. Algo que les recomiendo que hagan es que las atracciones que ya pongan aquí. Las que están en el sistema de farmeo ya las vayan eliminando para que no estén repetidas. Listo ya la eliminamos. Ok amigos como pueden ver tengo ya unas repetidas. Lo que tenemos que hacer es eliminar solo las repetidas. Listo por ahora las demás que están ahí las conservaremos. Ahora voy a eliminar esta para ponerla en el parque. Y ahora la voy a poner aquí. Sé que están un poco pegadas las cosas pero ahora lo que tenemos que hacer es economizar en lo más que podamos. Algo muy importante es que no se olviden de poner baños. Ok amigos voy a poner esta atracción y recuerden póngale entradas y salidas. Ok amigos algo muy importante que vamos a hacer ahora es hacer el restaurante principal del parque. En este restaurante va a ser en donde va a venir a comer todos los visitantes del parque. Pero también es importante distribuir más zonas de comer o restaurantes en todo el parque. Yo en el futuro voy a poner más. Si nada más tiene un restaurante para todo el parque no lograrán llegar a las 5 estrellas nunca. Bueno ahora sí acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ok amigos, ahora vamos a expandir. Ahora vamos a construir una montaña rusa. Ahora vamos a construir una montaña rusa. Ahora vamos a poner esta atracción. Bueno amigos, ahora vamos a hacer esta montaña rusa, ustedes la pueden hacer como quieran, yo lo voy a hacer en modo editor. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. La verdad yo les recomiendo que no tengan atracciones repetidas. Ok amigos, aquí vamos a hacer un cambio muy grande. Ahorita les voy a mostrar. Lo que vamos a hacer es eliminar estas atracciones que tenemos aquí. Y este camino. Y este camino lo vamos a conectar por otro lado. Aquí lo vamos a conectar. Recuerden siempre pongan bancos y botes de basura. Y ahora vamos a hacer una montaña rusa con la atracción que tengo seleccionada. Esta montaña rusa la pueden hacer como ustedes quieran, la pueden hacer con editor básico o con editor avanzado. Listo como pueden ver ya la he terminado ahora conectamos las entradas y salidas. Y abrimos la atracción. Y ahora estos puestos los vamos a ir moviendo de lugar porque aquí van a estorbar para la entrada. Como por ejemplo los podríamos poner aquí. Ahora en esta zona ponemos un baño, recuerden poner muchos baños en su parque. Y aquí ponemos botes de basura y bancos. Ahora aquí lo que vamos a hacer es eliminar todas las montañas rusas que las usamos para farmear, para hacerlas funcionales, y también la zona de comer para hacerla más bonita. Algo que pueden hacer es tomar captura de pantalla para recordar las montañas rusas que eliminaron. Ahora vamos a poner esta montaña rusa. Como les digo ustedes pueden hacer las montañas rusas como ustedes quieran. Ahora ponemos las entradas y salidas de la atracción. Y la abrimos. Ahora aquí vamos a expandir el camino. Aquí vamos a poner un baño porque acá abajo vamos a eliminar esta parte. Aquí ponemos bancos y botes de basura. Aquí hacemos un agujero para hacer una atracción acá abajo. Si ustedes quieren pueden comprar un espacio y poner ahí la atracción. Ahora aquí ponemos esta atracción de agua, esta la puse aquí porque abarca mucho espacio. Ahora ponemos las entradas y salidas y ahora las conectamos. Y ahora abrimos la atracción. Aquí una disculpa por lo que paso, aquí me equivoqué en la salida pongan un camino normal, para que puedan salir los visitantes. Aquí ponemos bancos y botes de basura. Aquí vamos a ir tapando para que no se vea. Ahora estoy en esta zona del parque, aquí ponemos esta atracción. Y abrimos la atracción. Ahora en este espacio grande vamos a poner las tres atracciones que nos faltan. Listo amigos, ahora abrimos las atracciones. Aquí tenemos una vista completa de todo el parque, como pueden ver tenemos nada más una zona de comer, lo que vamos a hacer es hacer dos zonas de comer más distribuidas en todo el parque. Por ejemplo aquí puse unas señales de donde podemos poner las zonas de comer o restaurantes. Aquí vamos a iniciar una zona de comer, recuerden poner todos los puestos de comida y asientos. Bueno amigos hemos terminado. Ahora vamos a iniciar con la zona de comer que está en el otro extremo del parque. Listo terminamos. Ahora estas montañas rusas que tenemos aquí las vamos a hacer funcionales. Yo como no tengo mucho espacio la voy a intentar hacer aquí, si quieren ustedes compren más espacio para hacer la montaña rusa. Ahora eliminamos esta atracción para que no esté repetida. Y hacemos lo mismo con esta. Ahora acá ponemos esta atracción de agua. Y ahora la abrimos. Y aquí vamos a poner otra atracción de agua. Y aquí vamos a poner otra atracción de agua. Y aquí vamos a poner otra atracción de agua. Ahora ponemos las entradas y salidas. Abrimos la atracción y ponemos el baño en su lugar. Bueno amigos ahora vamos a comprar este espacio para hacer las tres montañas rusas que nos faltan. Primero vamos a empezar por esta. Abrimos la atracción. Ponemos un baño y ahora ponemos bancos luces y botes de basura. Y ahora ponemos las dos montañas rusas que nos faltan. Y ahora les ponemos entradas y salidas a las atracciones. Y las conectamos. Y abrimos la atracción. Y pues bueno amigos aquí termina este video de hoy. Como pueden ver llegamos a las 5 estrellas. Y pues bueno amigos ahora si nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.